Me fui ahí. Aquí está Claudio con sus amigos. Yo les puedo decir algo, mijo, por ejemplo. Jochi es mi amigo. Porque Jochi, un hermano, siempre va a brindar a su casa. Yo siempre me siento muy complacido con ellos. El primer cumpleaños se lo voy a hacer en la casa de Jochi. Y bien, y bien. Carlos es un hombre que está siempre al pie de la letra. Ahora, mijo, está tirándose para síndico. Síndico. ¿Cómo se llama el pechino? Por el... El pechino se le permite liberar y yo lo estoy apoyando en lo que sea. Amén. Muy buen apoyo. Qué importante. Y tú también. Ay, mi gui. ¿Qué, qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Más chiquito, más chiquito. Y siempre estamos en esto. Te doy gracias a Dios por todo, por tener todas mis familias y todos mis amigos aquí reunidos. Ok.